Yo soy Oscar de León Un labio tan rico, pelao de caña Un labio tan rico, pelao de caña Sabe más rico, panal Tú tienes la azucarada Nuestra caña tiene mucho de heridado Tiene tu cuerpo y tu miel de purga Pero más rico el sabor es el azúcar de culo ¡Muy bien! Mela o de caña, rica es su dulzura Mela o de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba Mela o de caña, rica es su dulzura ¡Ahí! ¡Sabroso! Mela o de caña, rica es su dulzura 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 Poco conservarán, bonita la dentadura ¡Sabroso! ¡Como! ¡Ay! Tiene sabor, tiene sabor ¡Como no! Ven y pruébalo Tiene sabor, ¿Como no? Tiene sabor, sí señor Ven y pruébalo ¡Yé! Ahora, mira lo que siento Con este rico melao Mela o de caña, rica es su dulzura Rica, rica, rica es su dulzura Mira qué bonito baila Julián Mela o de caña, rica es su dulzura Ahora sí, yo voy a terminar Con este ritmo caliente Mela o de caña, rica es su dulzura ¡Dice! ¡Apríndalo mi amor! Ya lo sabe Mela o, mela o, mela o ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos sabroso el sueño del mundo! Nuestro Oscar de León Muy bien chicos del Cuerpo de Baile Espectaculares Siempre en el escenario Venga, por acá en Oscar de León Un pasito atrás Vamos a escuchar los comentarios del jurado Adelante señores, 30 segundos La verdad, no me ha gustado mucho la presentación señor Siento que en un esfuerzo de quitarle la caricatura Se ha vuelto muy plano y sin vida Como si este fuera el quinto concierto que hace el día de hoy Y le falta alegría Soltura al cantar y actuar Vida, brillo en la mirada Falta swing Su momento más alegre Es cuando sacó a la señora Nelly ahí a bailar Y es porque la señora Nelly nos saca una sonrisa a todos La queremos mucho acá Y ahí si le vi la chispa y la alegría Queremos que esté alegre en el escenario señor Y nos traiga esa alegría Hoy día no ha estado esa alegría Muy bien, se acogó el tiempo Muchísimas gracias señores jurados ¡Vamos!